Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Tiempo Cali 89.5. Yo soy Alejandro Valencia y esta es nuestra emisora, Radio Tiempo. Bonita, romántica, contemporánea y este es el equipo de Radio Tiempo, la emisora que enamora a Cali todo el tiempo. Bienvenido, nos encanta presentarte nuestra emisora Radio Tiempo todo el tiempo y contarte que cada mañana tienes la oportunidad de despertar con mucho ánimo, con buena música y con la información necesaria para comenzar el día. En Despierta Tiempo con tu Radio Tiempo, yo soy Tatán Patiño y también te acompaño en los clásicos de Radio Tiempo para que podamos viajar al pasado a través de las baladas románticas más hermosas de todos los tiempos en Radio Tiempo. Pero en Despierta Tiempo también cuento con la compañía de Sammy Rojas. Por supuesto, todos los días muy temprano te acompañamos a tu trabajo, a la universidad y estamos contigo en las primeras horas de la mañana. Pero ojo, porque a las 5 de la tarde regreso con Tiempo de Luna, un momento muy especial para que tomes tu cafecito, un pan de uno, juntos empezamos a despedir la tarde con la música, las historias y la información en Tiempo de Luna. Así es, y cuando termina Tiempo de Luna, hola, ¿cómo están? Me encanta que además estés en Radio Tiempo 89.5 Cali, llega el momento más tranquilo de la noche, llegan los navegantes de la noche, un espacio para desahogarnos, para aconsejarnos, para dejar las mejores historias y para terminar las últimas horas del día con muy buena música en tu Radio Tiempo. Con la música y nuestros contenidos todos los días en cada una de las franjas, queremos crear un lazo cercano entre tú, el anunciante y el mejor cliente, nuestros oyentes. Así que, bienvenido a Radio Tiempo Cali, la emisora que te va a hacer vender... ¡Todo el tiempo!